¡Suscríbete al canal! Hace algunos días, pero quería mejor estar en un lugar como este, que es pues el campo de batalla, como le digo yo, el lugar de trabajo del día de hoy. Y pues lo que yo quería comentarles eran algunos consejitos para los fotógrafos que se estén iniciando en la fotografía social. Este tipo de fotografía requiere de mucho compromiso de parte del cliente y de parte del fotógrafo principalmente. El asunto acá es que tienes demasiado compromiso encima y tienes que tener un poco más de experiencia para meterte a este campo. Pero principalmente tienes que tener experiencia en manejar tu cámara de manera rápida, de cómo iluminar en lugares de situación de poca luz. Pues en este momento, en el salón que estoy, hay suficiente luz. Yo firmo un contrato con mis clientes donde ellos se comprometen, si quieren unas fotos bien iluminadas, ellos se comprometen a este tipo de iluminación. Yo les recomiendo una iluminación amarilla para que le dé un toque bastante cálido a sus fotografías. Obviamente puede ser cualquier tipo de iluminación, seguramente en algunos eventos se encontrarán con luces LED, colores y todo esto. También es posible, pero acá tienes que intentar capturar como un poco más el ambiente de la fiesta y todo eso. Y a veces suelen apagar la luz cuando tienen este tipo de decoración. Y enfocar en lugares de poca luz es un gran problema. Por eso es que siempre le exijo a mis clientes que no apaguen la luz mínimo para yo poder enfocar y todo. Yo les explico todo esto a los clientes y es bueno ser bastante claros con ellos para que ellos tomen en cuenta todos estos tips, se podría decir. Y al final puedan obtener un buen resultado, ¿verdad? Otra de las cosas es, con respecto al equipo, tienes que contar con objetivos luminosos. Ahora mismo, pues bueno, yo suelo trabajar únicamente con el 50mm y con un 24-85mm, que es para hacer fotos como panorámicas, fotos donde hay con la familia, con amigos y todo esto. Pero suelo utilizar un 50mm Sigma Art 1.4, que es bastante luminoso. Suelo utilizarlo como a 2.8 para que me dé un buen enfoque y todo salga perfecto, ¿verdad? Lo otro, organiza antes tu mochila, antes de salir de casa, con mucho tiempo, incluso un día antes. Entonces, carga las baterías, revisa las memorias, que no tengan fotos de otras sesiones, que vengan libres, bien limpias y todo. Tu equipo, tus lentes bien limpios, tus baterías supercargadas, muy importante. Tener una o dos baterías, dos o tres baterías más, varias baterías para el flash. Yo suelo utilizar un flash como este, ¿sí? Un flash de mano, que si se dan cuenta, ha estado en batalla. Pero este, este es mi flash. De hecho, les voy a indicar acá, es un YONO, que es 569EX. Y súper, súper recomendado. Lo mojé en una ocasión y acá está el flash funcionando perfectamente. Pero literalmente lo mojé. En fin, ese tipo de cosas te van a solucionar muchos problemas después. Si se te olvida algo, siempre ven antes, si de ser posible, una hora antes. Pide a los clientes que te puedan brindar el programa del evento con bastante tiempo de anticipación. Y el día que tú vienes acá al lugar donde va a ser el evento, mira cuáles son las locaciones, cómo está la decoración, las mesas, para que tú tengas en mente qué ir haciendo durante el evento, dónde hace las fotografías y todas esas cosas, que se ven antes. Ven antes para poder hacer la decoración. Te voy a mostrar un poco lo que tengo acá. Bueno, no puedo voltear la cámara, pero los centros de mesa, el pastel, el adorno. Acá enfrente tengo un arco. Y todos esos detalles tienes que fotografiarlos, ¿sí? Que son parte del evento. De ahí todos los momentos. Esto es un poco más de documentar los momentos. No te metas tanto en la forma estética de hacer la foto. Involúcrate más en la forma de contar la historia de lo que está pasando. Porque al final eso es lo que tienes que transmitir en la fotografía social. Obviamente tienes que iluminar bien tu fotografía porque es parte de... Pero, por ejemplo, si apagan la luz y ponen... No sé, en esta ocasión es como un poco más social, religioso el evento. Pero cuando hay fiesta y todo esto, necesitas capturar el ambiente, las luces, la disco y todo esto. No necesitas tanto de flash y tanto de una buena iluminación y esto. Más que todo ir documentando los momentos, el buen ambiente, el buen rollo. Y todas esas cosas, ¿verdad? Y esto, esto es más que todo lo que tienes que saber como tips principales, ¿no? La preparación de tu equipo, venir antes, venir puntual. Decir clara las cosas con el cliente. Qué es lo que favorece, qué es lo que no favorece. Para que todo salga bien. Con respecto al equipo, no importa la cámara que tengas ni el gran flash que tengas. El asunto es que sepas utilizar tu equipo de la mejor manera posible. Ahora mismo tengo acá mi cámara y mi flash es un Godox AD360 y mi Nikon D800. Y ese es prácticamente el equipo que yo voy a utilizar el día de hoy. Pero, en un momento, porque yo estaba haciendo fotos ahorita de todo el salón y todo esto. Pero, cuando inicie el evento, voy a empezar a utilizar mi flash este pequeño, ¿sí? Y algunos que otros tips que seguramente se me ha pasado por alto, se los voy a estar compartiendo en un evento un poco más despacio. Pero yo quería hacer, tenía ganas de hacer este video precisamente en un evento, en un lugar como este. Y pues, hoy se me dio la oportunidad. Y espero que les guste este video. Y pues ya, voy a empezar la cosa, la guerra. Y nos vamos. Estamos listos. Estamos ya al 100. Así es, chicos. Espero que les haya servido este video, que les haya gustado. Recuerden, perdonen la mala calidad del video, pero la estoy grabando con el teléfono. Pero lo importante es que me escuchen y que, pues, entiendan un poquito los tips y por dónde es que va este asunto de la fotografía social. Entonces, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.